Tengo muchísimos amigos en Univision.com, en el foro Laura Pausini. Ahora han cambiado algunas reglas, he visto, y no puedo entrar más como estaba haciendo el año pasado. Tienen un nuevo código y no soy capaz de entrar. Quiero solamente decirles que muchos de los mensajes que escriben ahí, algunos de ustedes lo escriben en el sitio mío, lauraforyou.com, y que los veo y que les mando un montón de saludos y besos y agradezco todas las veces el amor y el cariño que me dan. Estoy bastante enojada con quien puse en cambio no el día antes de la salida oficial, que estuve en Univision.com, mis univisionitos, y que por favor, como siempre, demuestren a todos los otros que nosotros, de Laura Pausini, en Univision.com, somos los número uno. Chao.